¿Sabes cuánto vale un viajecito de Francia Márquez a su casa en helicóptero? En Dapa, en Dapa, bueno, hay varias cosas para decir sobre eso. Resulta que estamos revisando, doctor Fernando, el costo que tiene el minuto de combustible, solamente el valor del minuto de combustible, usted ya me da otros elementos para tener en cuenta, en un Black Hawk, que es la aeronave que transporta o transportó a Francia Márquez a esa región de Dapa, en el Valle del Cauca, el costo es de 702.333 pesos por minuto, es lo que cuesta el combustible de ese helicóptero Black Hawk. En suma, la hora de vuelo cuesta 8.600 dólares, la hora de vuelo del Black Hawk, 8.600 dólares. Bueno, y la hora de vuelo, y el periodo en que el helicóptero no está volando, pero los pilotos, a los pilotos hay que tenerlos, a los mecánicos hay que tenerlos, eso tiene un costo enorme, y entonces pues la señora vicepresidente va en helicóptero a su finca. Esto, pues, ave María, el cambio, ¿no? Le agrego una cosa, no solamente la señora vicepresidente, sino la ministra del Ministerio de la Igualdad. Ah, esa es otra cosa, el Ministerio de la Igualdad, todos montando en helicóptero, en eso consiste la igualdad. Así que puede haber hecho, pues, ya que ella es ministra de la Igualdad, hubiera hecho una ruta, ¿no? Y con eso le ayuda a la comunidad también, y los va dejando de casa en casa. Bueno, hay otro. Pero antes de irnos de lo de Francia Márquez, algo que me llama la atención, ella, pues, que obviamente es una mujer ambientalista, abogada, de las negritudes, una mujer que ha dicho que ella ha sido invisibilizada, como tantos negros en Colombia, ella tiene un salario de 25.8 millones de pesos como vicepresidente, de hecho, pues, su declaración de renta, su patrimonio es de 96 millones de pesos, pero esas casas de verano, ubicadas allí en Dapa, en el Valle del Cauca, van desde los 1.500 millones de pesos hasta los 3.500 millones de pesos. Vaya que si le ha ido muy bien, en siete meses de trabajo ya ha logrado comprar tremenda casa, que no es poquito, 1.500 millones de pesos, o 3.500 millones de pesos, es platica. Ah, María. Bueno, se está hablando de que puede demorarse la variante para desembotellar otra vez al país, y para que haya comunicación entre el norte y el sur, a través de la variante que se está construyendo en Rosas para sortear el terrible movimiento de tierra que se produjo en esa región. Eso debió quedar inaugurado el 20. Estamos a 22 y no se inaugura. Parece que hubo lluvias muy fuertes que afectaron unos puentes que se estaban construyendo, y parece que hay un nuevo derrumbe, no tan grave, pero que ha caído tierra y que las cosas se van a demorar, y mientras tanto no hay comunicación, y mientras tanto la gente no tiene comida, y mientras tanto el trabajo en el norte y el trabajo en el sur se golpea. ¿Qué sabemos sobre eso? Pues, doctor Fernando, las unidades de socorro del departamento del Cauca informaron de un nuevo derrumbe en Rosas, a la altura de la Esmeralda. No hubo reporte, por fortuna, de víctimas fatales, porque hasta ahora se está haciendo un plan de piloto, donde algunos tipos de camiones, carros, van circulando por la zona con control de la autoridad. Lo cierto es que en las últimas horas, precisamente ante las fuertes lluvias, hubo un nuevo deslizamiento, lo que hace imposible la apertura de la vía. Ya se habla de que se va a requerir por lo menos de otros cinco u ocho días para poder lograr la reapertura. De hecho, en las imágenes se ve como uno de los puentes que se estaban construyendo y tiene una estructura metálica, quedó de manera parcial afectado por el derrumbe del día de ayer. Así que la noticia no es buena para este sector del país, que tendrá que esperar otros días para lograr restablecer ese lugar. Me pasan un comentario, perdónenme, que desde la oficina de la vicepresidente aclaran que ella no es dueña de la casa en Dapa, que simplemente va allí por alguna razón. Ahora nos preguntamos si es un arriendo o si fue un alquiler de fin de semana. Bueno, cosas que hay que aclarar. Pero parece que eso es frecuente, que los vecinos no se... Ah, sí, los vecinos se cansaron. Sí, sí, sí. Por eso. No fue una visita ocasional. La señora va permanentemente, o tiene arriendo, o es propietaria, o tiene quien la invite permanentemente a Dapa, pero parece que los vecinos están muy molestos con el helicóptero que llega con inusitada frecuencia a llevar a la vicepresidenta, a la ministra de la Igualdad. La ministra de la Igualdad, sí, señor. Que el gobierno... Que el gobierno... Que el gobierno...